¿Qué tal? Buen día. No, estoy bien, bien. No pasó a mayores. Realmente fue rápido el trámite. Vi el revólver, me quedé quieto, entregué lo que tenía que entregar y se terminó, nada más. ¿Cuánto hace que es taxista, Juan Carlos? Seis años y algunos meses. ¿Y esta es la primera vez que le toca este tipo de situaciones? No, esta es la segunda. Hace un mes atrás me robaron también un auto como este, igualito, y bueno, me lo robaron y lo prendieron fuego en la localidad de Carcarañá. Eran cuatro muchachos y bueno, en fin, hubo tumulto acá adentro, un disparo también y ya me bajé del auto, ya no había más para quedarse acá arriba. Y en este caso la modalidad fue distinta. ¿Un pasajero más? ¿Dónde lo sube? ¿Qué le dice cuando se sube también? El pasajero lo levanto acá en Avenida San Martín y San Luis, acá en San Lorenzo. Me hace seña, obviamente, bueno, paro, se acerca al coche, me dice, ¿podés hacer un viaje a Rosario? Le digo, sí, por supuesto. Bueno, ¿a qué parte vas? Y allá, calle Godoy, me dice más o menos. Listo, vamos. Subió, agarramos autopista, circunvalación. Al llegar a Boulevard Seguí, le digo, mirá, acá hay que doblar a la derecha o a la izquierda. No, no, me dice, dobla a la izquierda y agarrá a Boulevard Seguí. Y yo te indico. Bueno, al llegar a calle Rullón, me dice, dobla acá por Rullón. Hicimos aproximadamente cinco cuadras, realmente no las conté si eran cinco o seis, pero aproximadamente cinco cuadras y me hace girar hacia la izquierda. O sea, nos metemos dentro del barrio. Todo un callejón. En fin, ahí hice aproximadamente entre ocho o diez cuadras por ahí adentro. Giramos a la izquierda. Al girar a la izquierda había un camión viejo parado ahí. Y, bueno, me dice, parate adelante del camión. Bueno, paro adelante del camión. Me dice, bueno, ¿cuánto es? Le saco cuenta, el reloj, el peaje, que es lo normal, que se cobra siempre. Entonces, le digo, dos mil cuatrocientos y pico. Bueno, dame todo. Entonces, cuando miro así, tenía el revólver en la mano. Entonces, le digo, bueno, otro robo más. Viene, mete la mano aquí en el asiento de adelante, lleva el celular, me dice, dame la billetera. Le doy la billetera, dame la billetera tuya. Me dice, no, le digo, no tengo billetera. La única que uso es esta. ¿Para qué otra? Bueno, bueno, le agarró, se bajó y se fue. Yo le pregunté, ¿por dónde salgo? Y me dijo, dale derecho. Mentir, dale derecho. Me metía en un callejón aún más angosto si le daba derecho. Así que hice unos metros, traté de dar la vuelta y me retiré por el lugar donde entré. En el transcurso del viaje, ¿le pareció algo raro? ¿Notó alguna sospecha ya al llegar al lugar? ¿Notó algo, Juan Carlos, o no? No, inicialmente cuando sube el que íbamos charlando, porque él me dice, me tengo que venir a Rosario, mi señora me llamó porque tenemos un cumpleaños, en fin, cosas que tenía que hacer él. Lo que me llamó la atención, le digo, pero vos estás parado en la parada que mira hacia el norte y vos estás viajando hacia el sur, hacia Rosario. Ah, no, me dice, lo que pasa es que estaba del otro lado y no pasaba ningún taxi. Entonces te vi venir y me crucé. Eso fue el único detalle que me puede haber llamado la atención. Incluso cuando estamos por bajar en Boulevard Seguí, había un móvil policial, que ese es un lugar que ellos tienen preparado para emergencias o ocasiones que uno vea algo dudoso y, bueno, para ahí, se lo bajan a la persona, la revisan, en fin. Uno en el viaje lo piensa, lo analiza, pero digo, no tengo por qué dudar, el tipo no mostraba nada, un vocabulario normal, tranquilo, nada sospechoso. Entonces estaba vestido con ropa de trabajo, una mochilita, o sea que no revestía otra duda. Juan Carlos, tienen una cámara aquí en el vehículo, ¿se sienten protegidos un poco más con la cámara? Digo, ¿es un método de seguridad que han implementado desde aquí? Sí, es un método que a uno le brinda este tipo de seguridad si el ladrón no la descubre, de poder identificarlo. Pero el problema es si la descubre, la arranca y se la lleva. Es el tema. Pero bueno, en este caso estaba más interesado en llevarse algo que en ver si había algo que lo pudiera identificar en este caso. Hace 6 años que trabaja como taxista, ¿cómo se siente como trabajador de taxi? ¿Se siente protegido? ¿Siente miedo a la hora de salir a trabajar? ¿Cómo toma esta situación? No, no, en realidad no siento miedo. Siento como que hay una necesidad de algunas personas de apoderarse de lo ajeno que obviamente no debería suceder, pero bueno, sucede y uno lo tiene que asimilar de tal forma que a mí en este caso no siento miedo. No es porque me haya sucedido esto un par de veces voy a empezar a discriminar o voy a decir, no, no salgo a trabajar. A mí este trabajo me gusta, me divierte y bueno, lo sigo haciendo, lo voy a seguir haciendo y en relación, bueno, al arma, yo en realidad le tengo más miedo a un cuchillo que a un revólver porque el cuchillo lastima, es otra cosa, es otra cosa. El revólver uno lo mira, si no lo accionan no pasa nada, todo bien, el cuchillo ya al apoyártelo en algún lugar nomás ya te lastima. Juan Carlos, en ese momento encima le preguntó al delincuente para dónde tenía que salir porque estaba un poco perdido. Claro, digo, habrá salida por adelante porque no se podía girar, el callejón es tan angosto que no hay lugar de giro ahí. O sea que lo toma con naturalidad prácticamente ese momento, se dio cuenta y dijo, bueno, volvió, paró en algún móvil policial para avisar, siguió hasta San Lorenzo. Seguí hasta San Lorenzo directamente porque no me golpeó, no me hizo nada. Yo un poco para evitar el trastorno de hacer la denuncia en Rosario, después tengo que ir a Rosario, vaya, venga, tantas veces como sea necesaria. Entonces, aparte, se llevó un teléfono y un poco de plata, tampoco se llevó el auto. Como el robo anterior, sí, bueno, se llevaron el auto, de otra cosa, el dueño pierde mucho dinero al llevarse un auto. Por más que lo pague el seguro, el seguro va a pagar el vehículo, no va a pagar el reloj, no va a pagar la radio, no va a pagar el tapizado, no va a pagar nada de eso. Juan Carlos, por último, hay muchos compañeros taxistas acá que se acercaron con la solidaridad, ¿piensan alguna medida, alguna protesta, algo? Bueno, con este movimiento se va a activar algo, algo se va a activar, todavía no se sabe, ni qué, ni cómo. Así que, pero le van a dar algo de importancia, supuestamente. Juan Carlos, muchas gracias. No, gracias a ustedes.